Música Ya no sé si maldecirte o por ti llorar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te va Hay momentos que quisiera mejor matarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos ya se mueren por ver tus ojos Y mi cariño se está muriendo por irla a buscar Ya agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Música Ya no puedes con mi honra barrandera Si tu cariño debe ser mío de nadie más Aunque te amo con locura Ya no vuelva Paloma negra, tú eres la reja de un penal Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta la parranda Abiamo Que estoy muriendo Reviable Evolución Abden